Mami, tú sabes que aunque digan que yo no estoy por ti, tú sabes que yo estoy pa' ti, tú pa' mí, tú pa' mí, yo pa' ti, tú pa' mí. Pésame suavemente que se entere la gente, que yo te quiero y tú me quieres a mí. Y aunque tus padres piensen que soy un delincuente, yo no le paro, te he puesto pa' ti. Un baile entre ti. Si tú me quieres y yo te quiero, yo no entiendo el porqué, no importa lo que digan la gente. Si tú me quieres y yo te quiero y tú sabes que lo que es, tú pa' mí, yo estoy pa' ti. A cumplir los doce, mi primer amor fue tú y tú, y nos escondíamos solitos a ver el Scooby-Doo. Noches inmensas en las que yo brincaba tu fensa, con la excusa de ir a hacerme la trenza, como a mí no es mensa. Cuidado que no nos escuche, que si sube la escalera, me escondo atrás los peluches, dame un besito. Que eso de lo que vemos en TV no te abochone, que sé que te gustó igual que a mí. Pésame suavemente que se entere la gente, que yo te quiero y tú me quieres a mí. Y aunque tus padres piensen que soy un delincuente, yo no le paro, te he puesto pa' ti. J.R., y el teacher, temperamento, Big Daddy, díganle que nosotros hacemos de top. Y bien, y somos millones de millones. Tú me quieres, yo te quiero a ti. J.R., 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 no le paro, y me diga que sí. Tú me quieres, yo te quiero a ti. Mami, no le paro, y me diga que sí. Ya, a veces ellos no quieren que yo esté contigo, por eso es que nos vemos donde no hay testigo. Te lo digo, este amor es sobiligo, por lo menos aquí en Estados Unidos. Así que dale, ven, escápate conmigo. Vámonos pa' la pega, pa' los casinos. Don't worry, yo te compro tu vestido. Diamante, mansiones, es tu destino. And I love you, but I wanna let you go. Si no te quieres conmigo, just let them know que yo soy, soy tu papi chulo. Dile que como yo, no hay ninguno. Bésame suavemente, que se entere la gente que yo te quiero y tú me quieres a mí. Y aunque tus padres piensen que soy un delincuente, yo no le paro, te he puesto pa' ti. Tú me quieres, yo te quiero a ti. Yo no le paro, ven, dime que sí. Tú me quieres, yo te quiero a ti. No le paro, ven, dime que sí. Bésame suavemente, que se entere la gente.